En el día de ayer se procedió a hacer medidas, de los cuales fueron siete allanamientos y tres medidas. Hubieron 13 personas aprendidas, las cuales están algunas detenidas y algunas han recuperado la libertad. Se logró dar con el vehículo, en horas de la noche se logró dar con el vehículo de esta persona. Ahora se está en búsqueda de la persona, sigue la investigación. Pero bueno, estamos tratando de ver si podemos encontrar al ciudadano y el celular, que es lo que nos estaría faltando. Así que bueno, están detenidas las personas. ¿Han podido estar en contacto con la familia? ¿La familia va a viajar hacia San Rafael? Eso lo está manejando, digamos, la fiscalía. Seguramente están en contacto, no el personal policial, pero sí la fiscalía, porque se actuó de oficio. La información entró, este señor entró el día 2 y recién el 5 nos piden la colaboración de un paradero. Pero por mutuo del personal de investigaciones con la fiscalía, se trabajó de oficio y bueno, se logró dar en el día de ayer, con todas las medidas que se llevaron a cabo, que estuvieron desde las 7 de la mañana casi hasta las 23 trabajando en el sistema, con el vehículo y bueno, ahora estamos en procura de esta persona. ¿Se puede conocer con qué hipótesis están trabajando? Sí, estamos trabajando con un presunto homicidio, debido a que, bueno, a esta persona lo habrían engañado, digamos, por Facebook, donde le habrían solicitado dinero y que, bueno, que estaban, habían unos niños y una mujer que le habrían pedido el dinero y lo habrían venido a buscar. Y bueno, a partir del día 2, que fue la última información que tuvimos, ahí ya se perdió contacto con esta persona y bueno, se está trabajando con la hipótesis de un presunto homicidio, pero bueno, estamos en procura de encontrar el ciudadano o en su defecto el cuerpo. ¿Van a haber más allanamientos? ¿Tiene de noción? Se sigue trabajando, en el día de la fecha se va a seguir trabajando, inclusive teníamos otra medida que se iba a hacer con el señor Rodríguez Neubil y se ha suspendido debido a que estamos abocados a full con esto para poder procurar y esclarecer el hecho en sí. ¿Se sabe si traería dinero consigo, justamente? Teóricamente habría sacado la suma de 150.000 pesos cuando él viene a la ciudad de San Rafael. Sí, está todo investigándose, está aparentemente, saldría la primera, digamos, investigación que saldría todo de dentro de la cárcel. ¿El primer encuentro, justamente, con estas personas los habría tenido la estación de servicio de Salto de la Rosa? No, eso no se lo puedo precisar porque se lo está manejando otra investigación. Gracias. Gracias. Gracias.